muy buenas a todos ustedes pues estamos nuevamente en un videito en el canal estamos traiéndoles esto que sé que es la nueva héroe o mejor dicho la nueva heroína que está a punto de salir en arena opaco y como le venía diciendo pues estamos a punto de ver de disfrutar el nuevo héroes llamado así sinestria en el servidor de prueba el servidor de test pero obviamente sabemos que arena valor no juega siempre esos pequeños juegos de palabras y puede ser que al final cuando salga si tenga otro nombre o que se dio pero si es un nuevo guerrero que está a punto de salir y tiene muchos aspectos muy interesantes que posiblemente no sólo se ha llevado en top puede ser llevado en jungla y quizás podría ser llevado también en mid entonces quédate conmigo no sé que ya este este héroe ya lo han visto en otros vídeos con otros youtubers pero bueno no me podía quedar atrás y no traerles este héroe sinestria un héroe con muchas muchas sorpresas quédate conmigo y disfrútalo en breve comenzamos porque ya estamos aquí como le estaba mencionando es un héroe que tiene muchísimas muchísimas sorpresas incluidas uno de ellos es la pasiva que tiene la pasiva de este héroe pues se convierte en invisible y así mismo le genera un poco de no fueras de in burn y no puede decir porque o invulnera habilidad y eso es lo que quiere decir fácilmente no puede no se recibirá porque o al momento de activar la pasiva su primer skill es un dash como lo hemos visto así como una hay un hayate que tiene dash un tulen también y en este caso ella no este héroe no genera el pokeo pero si se vuelve inmune por unos cuantos segundos al momento de utilizar el dash y de igual manera activa directamente la pasiva entonces como le mencionaba es un héroe con mucho muchas sorpresas incluidas un nuevo guerrero que puede tirar subir que o sea es una locura es una locura lo que este nuevo héroe siniestrea y que dios mío que está pasando los dioses de arena un valor que nos están mandando héroes cada vez más locos más rotos y ahora a pensar muy bien que se va a bañar porque sinceramente este héroe va a ser pero mamán desde ya no hay fechas cuando va a salir el héroe ojito a esto no hay fechas cuando va a salir pero porque aún falta algunos que por revelar roi falta entre otros y ya salió el servidor de test pero no están liberados ya en el oficial vemos la segunda skill como este héroe como siniestra lanza unos pequeños shurikens hacia el enemigo y así mismo cuando pasa el efecto de la segunda skill los shurikens se regresan hacia ella pero ojito al dato cada vez que esos shurikens impactan a un enemigo producen o generan daño y cuando regresan hacia cuando se acaba el efecto o regresan hacia el héroe se regenera vida el héroe y así mismo continúan haciendo efecto continúa haciendo daño siniestrea al enemigo entonces quiere decir esto aquí veremos un counter por decir así de los héroes que tienen mucha regeneración de vida como se volcar error por decirlo así ver es llena que se regeneran bastante también digamos un omen y pues hay una larga lista de héroes que tienen esa regeneración y este héroe siniestrea viene a hacer esa parte ese counter realmente y va a estar interesante verlo vemos por aquí usando el combo el 1 y el 2 rápidamente para se regenera vida además de eso tira shuriken que activa que genera pokeo y recibe daño ella misma pero se regenera ese shp de que ese daño que ha recibido y así mismo gasta y la ulti es nada más y nada menos que una pequeña garra así como como garra de crack como garra de volcar y roxy en la cual genera daño también y es bastante significativo el daño que genera esta ocasión y como les digo es un héroe que tiene muchísima muchísima muchísimas sorpresas olvidemos comentarlo tiene das que tiene movilidad por ese daño la segunda regenera vida y quita bastante y genera este pokeo la ulti una garra que regenera vida y produce pokeo tiene la pasiva que es inmune y se vuelve invisible y por último sin olvidarlo y porque es muy importante para las team fight esta héroe puede ser crucial porque porque tiene un item tiene un item además creo que es uno de los de los primeros héroes que empieza a salir con esa modalidad que había expresado en su momento los desarrolladores que habrían posiblemente héroes con cuatro habilidades este héroe bueno aparte de la pasiva este héroe tiene una explosión en área en la cual se autodestruye a los japas podría algunos este héroe se autodestruye y obviamente genera bastante porque va a hacerse daño a los que estén dentro del rango y pues imagínense en las team fight como se va a llevar a cabo o sea hacer una maldita locura realmente este héroe si logra posicionarse bien en las team fight y logra posicionarse junto al ADC junto al jungla y de igual manera este héroe va a poder ser llevado tanto en línea como en jungla y posiblemente yo lo veo bastante interesante jugando este like me bueno señores muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video ya sabe como siempre si te gusta mi contenido regálame tu like comparte comente suscríbete que es totalmente gratis yo soy Kyo nos vemos en un próximo video hasta la próxima chao chau 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 chau